En la sección de jardinería de hoy vamos a centrarnos en los Cordyline Australis, porque han salido nuevas variedades que merecen toda nuestra atención. Es una planta rústica que en The Cogarden, ya antiguamente cuando salíamos a hacer, yo concretamente cuando salía con Yolanda a hacer transformaciones de los pisos, cuando metíamos mano a las terrazas recurríamos mucho a esta planta que es una maravilla. Puede sobrevivir durante muchos años cultivada en contenedor rústica como yo sola. Hoy protagonistas, los Cordyline Australis. Los Cordyline, o también llamados Tracenas Australis, son plantas, como os decía, rústicas. Cultivo en contenedor les va de maravilla. Si están en tierra van a crecer más vigorosas, obviamente, y se defenderán mejor a lo largo del tiempo. Pero bueno, una planta que en contenedor luce mucho porque suele desarrollar un tallo y tiene esta coronación de hojas ligeramente arqueadas con ese efecto palmera que es muy, muy apropiado para contenedor. La variedad verde, que es la variedad más habitual y más vigorosa, la más rústica de todas. Luego, la variedad de esta rojiza granate que ya la hemos utilizado muchas veces, que tiene una aportación decorativa tremenda. Y si os fijáis, ya empiezan a aparecer hojas dañadas con todas las periferias o todas las puntas comidas. Bien, para eliminar las hojas dañadas, lo que hacemos es, vamos eliminando las hojas, siempre las más dañadas, serán siempre las más viejas. Entonces, la forma de ir quitando estas hojas es tirando de ellas, simplemente, como veis. Y el tallo empezará a quedar desnudo. Y lo que os quería presentar son las nuevas variedades que han surgido en el mercado últimamente. Esta, en concreto, aporta mucha luminosidad porque se ha introducido en el tono verde de la hoja, estos matices en tonos crema blancos, que le dan esa variegación y esa luminosidad a esta variedad. Y esta ya es la que más me ha alucinado. Este punto rosa, yo no sé cómo lo han conseguido, hibridando en distintas variedades, pero es un efecto que me genera como cierta incertidumbre, ¿no? Porque es como tan artificial, pero bueno, aquí estamos para amar las plantas. Y esta nos ha salido rosa y la queremos igual y igual. Estamos con los Cordyline Australis, con esta gama de nuevas variedades que han surgido en el mercado, que nos dan muchas posibilidades para hacer distintas combinaciones. Ya veo que esta variedad, la rosa, que es la con la que más hemos alucinado, no enraiza demasiado. Seguramente será una variedad de poco vigor, porque si no, una Dracena, una Cordyline de este tamaño, debería de tener todo el cepillón lleno de raíces. Bien, pero vigor seguramente tendrá poco, es una deducción que hago yo, pero el color es alucinante. Con estas tonalidades rosas de las hojas, le vamos a hacer una asociación de plantas de flor de ahora de temporada brutales, las prímulas también en tonos rosas, lilas, y los bellis perennis, las margaritas, el paqueret que le llaman en Francia, que también dan mucho juego en este momento del año. Y ya veis, combinar un elemento central en el tiesto, en la maceta, como una Dracena, y alrededor, cada temporada, ponerle unas florecitas, es una solución bien decorativa y rústica, como ella sola. Y siempre mantendremos el porte vertical de la Dracena. Pues nada, nuevas variedades que os hemos presentado aquí en DecoGarden, de Dracenas, de plantas rústicas, con un potencial decorativo indiscutible. Venga, hasta luego.